En el reto creativo Blue BBVA de la isla de Lanzarote, en el municipio de Teguise, se está haciendo un land art. Los chicos se han organizado de manera que un grupo dirige al resto. El grupo que dirige es el grupo de artes plásticas que ha realizado un dibujo y el resto está trasladándolo a la arena. El dibujo es un mandala que representa una estrella y unas figuras geométricas. Se utiliza el mismo material de la propia playa, la arena, dibujando sobre ella, haciendo montículos y utilizando la arena mojada. Vamos llamando a una persona de cada grupo que nos ayude a cada uno de los miembros del taller de artes plásticas y les vamos asignando una tarea sencillita pero que puedan ejecutar ellos mismos. Y así el dibujo se ha hecho por todos. Y en un principio tenemos que aplanar la zona para que quede bien marcado el dibujo. Utilizando siempre las dimensiones del cuerpo, en plan los brazos unidos de los compañeros, la distancia de un paso. A partir de ahí creamos las figuras geométricas y la verdad es que está quedando bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias!